de lo que va sucediendo con este caso. Cambiamos de tema. Para todos aquellos que se trasladan en el servicio público de transporte, ya sabíamos desde la semana pasada el aumento que fue de 550 a 650 pesos el urbano. Se suma ahora la actualización de los servicios de media y larga distancia. Bueno, aquí son las novedades oficiales publicadas hoy en el boletín oficial y están los datos por caso cuánto costará, por ejemplo, ir a los diferentes destinos más importantes en los oasis, al este, al Valle de Uco, al sur. 2.000 pesos haría ir a San Martín desde el Gran Mendoza, costará ahora 2.150 pesos. A La Paz de 5.100 pesos a 6.050, algo parecido a Tunuyán. Potrerillos de 2.450 a 2.900, Uspallata 6.400 a 7.550. A La Valle, que costaba 1.550 pesos, pasará 1.850, lo dicho, 6.050 a Tunuyán. San Rafael y General Alvear, los pasajes de mayor distancia y más caros, de 8.500 pesos a San Rafael a 10.050 y a General Alvear de 11.700 pesos a 13.850 pesos. Esto está mostrando el impacto de prácticamente el mismo porcentaje llevado al boleto de transporte urbano al de media y larga distancia que ya empezará a operar a partir de su publicación en el día de hoy en el boletín oficial. Fuimos a hablar con los usuarios. ¿Cómo van a afrontar esto? ¿Sabías que a partir del jueves aumenta el boleto del 18%? No, no tenía ni idea. ¿A 2.150 se va, por ejemplo, viajas todos los días? Todos los días, sí. ¿A trabajar, a estudiar? A trabajar. ¿Y cómo afecta esto en tu vida diaria? No, no me afecta nada. Yo menos mal que no trabajo porque soy ama de casa, así que los pobres son los que trabajan, que tienen que viajar. Sí, sí sabía. ¿Viaja todos los días? Todos los días. ¿Cómo cree que afecta esto a su vida diaria? A la economía afecta directamente, pero bueno, es parte del proceso de cambio. ¿La condición en la que se viaja en los colectivos? Muy mala. Desgraciadamente, para la zona de este las condiciones son extremadamente malas. ¿Cuánto le sale ahora al colectivo? Hasta la valle, 1.550. Así que está muy caro. ¿Con respecto al aumento, cómo cree que afecta su economía? ¿Usted viaja todos los días aquí a la ciudad? No, es mucho. El sueldo no aumenta y bueno. ¿Cuánto gastas por mes? ¿Sabes más o menos una aproximada? 100.000 pesos. ¿Y las condiciones en las que se viaja? Pésimas. En horario pico no se puede viajar. Y aparte han disminuido mucho las frecuencias, entonces llevas mucho tiempo de espera. Estás en el 7.